Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby te quiero Siempre te querré Con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado No hay duda Sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Haré un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorando de ti Dispara ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Estás igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Por ti Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente 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 Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Y en plena noche de la iguana Y en plena noche de la iguana Desesperadamente Soy el mejor Alejandra Guzmán Final Esta tarde en Soy el Mejor Hoy espectacular Alejandra Guzmán Esa fue una presentación Siempre en Domingo Yo la vi en vivo ¿Cómo está? Súper bien